Conforme a los planes del cuerpo técnico de Alebrijes, el aprendizaje táctico va en aumento y este jueves se realizó una intensa práctica caracterizada por un sinfín de movimientos tendientes a pulir en el funcionamiento colectivo que tendrá el equipo de Oaxaca en el inicio del torneo Apertura 2015 contra Cimarrones de Sonora el próximo 25 de julio. El asunto podría parecer repetitivo, pero está claro que la práctica hace al maestro y bajo esa perspectiva, el volumen de los entrenamientos tácticos será abundante en todos los entrenamientos que resten para iniciar el campeonato. El técnico Reyes insistió en varias formaciones y movimientos específicos, tanto con los jugadores que se quedaron como base, como con los refuerzos que consiguieron en el pasado sistema de transferencias. Se insistió en la necesidad de llegar siempre a la zona de riesgo, respetando la idea futbolística que ha manejado el equipo de Oaxaca desde hace tiempo. Este viernes se tuvo contemplado una doble sesión de entrenamiento, previo a la conclusión de la cuarta semana de pretemporada. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo. Talvez Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo en el guía 21 milochemitario 42, HCV Jair Toledo en el guía 27 bel Jair Toledo defended met Faculty再étali. Ante deleting cometas móricas